precipitaciones en la ciudad de Guadalajara que causaron inundaciones en diversas avenidas, entre ellas las conocidas como Mariano Otero y López Mateos, se registró un evento insólito que captó la atención de los ciudadanos y se ha viralizado en redes sociales. Un gigantesco tinaco de origen desconocido fue avistado flotando por las calles inundadas de la ciudad, arrastrado por la poderosa corriente de agua, este inusual objeto de gran tamaño se desplazó de manera desenfrenada, chocando con otras unidades. A pesar de sus intentos por evitarlo, el tinaco terminó colisionando con una unidad del Metrobús del Estado, lo que fue registrado por testigos presenciales, justamente como estamos viendo las imágenes, las imágenes de este inusual evento rápidamente se difundieron en las redes sociales donde los usuarios reaccionaron con un toque de humor característico. Algunos comentarios sugirieron ponerle la música de Piratas del Caribe a este incidente, mientras otros hicieron alusión al realismo mágico que parece ser una parte intrínseca de la vida cotidiana de nuestro país. México surreal. Imagínate estar en Suiza y perderte de esto, dijeron algunos pasajeros al interior. Dicen que era de una construcción que estaba por ahí. ¿Será? Sí, porque estaba vacío. Ay, mamacita querida. Casual. Ahí anduvo este... Casual. Y la gente decía, bueno, ¿qué estará pasando ahí con ese tinaco? ¿Quién vendrá adentro? ¿Por qué estará circulando por las calles? Lo que pasa es que la lluvia y las fuertes corrientes se lo fueron llevando hacia allá y chocó al final de cuentas contra el Metrobús. Esa es la imagen del día, esta mañana, acá, en este espacio de noticias.